¡Suscríbete al canal! Nadie le puede igualar, tiene clase de verdad En su heredón sueña con su amor Sonia es su novia fiel, se roba el corazón Es el gato Isidoro en su calle el más famoso Bajo la luz de la luna correrá mil aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro es medial El gato Isidoro ¡Isidoro es medial! El primo de Brutus Muy bien, al nueve Ya tengo dos de tus fichas ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Rendirme? Si te llevo una ventaja de 30.000 puntos ¿Sabes una cosa, chico? A veces eres insoportable Estoy algo preocupado por Isidoro y Brutus Sí, ahí fuera está todo demasiado tranquilo No te preocupes, Bruno Si Isidoro intenta hacer algo Brutus lo mantendrá a raya Ven aquí ahora mismo La mataré, la mataré Ya se me han acercado dos moscas hoy Ay, lo siento De veras que lo siento Por favor, perdóname De acuerdo, pero espero que no vuelva a ocurrir Gracias Muchísimas gracias Me encanta cuando pide perdón Tengo muchas ganas de volver a ver al primo Brutus otra vez Este chucho bocazas me está dando dolor de cabeza Creo que este cachorro necesita un baño Espero que por aquí haya alguien más duro que ese chucho Me gusta enfrentarme a rivales serios ¿Cuántas veces te lo tendré que decir más fuerte? Ay, perdona, perdona, lo olvidé ¿Qué pasa con los hombros? ¿Es que no ves lo tensos que los tengo? ¿Qué tal ahora? Mejor, pero sigue practicando en casa Creo haber oído la voz de mi primo Brutus Un poco hacia la izquierda Cállate ya, Brutus No aguanto tus gimoteos Estoy viendo doble Creo que he estado demasiado tiempo al sol Pero se puede saber ¿Qué le pasa? Creo que tiene hambre Le daré algo de comer Bien, tienes que aprender a defenderse, primo Sube esas patas e intenta pegarme Allá voy, prepárate No quiero hacerte daño Hay algunas cosas que no soporto Lo ha dejado Kao en el primer asalto ¿Me ha dolido mucho? No, no Pero será mejor que cojas el teléfono Sí, no te preocupes Dejará de sonar dentro de un mes o dos Confía en mí No tienes absolutamente nada que temer Cuando pase por aquí Lo coges y... ¡Pau! ¿Qué día más tranquilo? Creo que voy a ir a jugar un rato Por ahí tiene el preparado Para mí Estoy seguro de que esta la va a ganar, Bruto Me pregunto cuánto tardará Bruto En darse cuenta de que está peleando con Bruto Creo que acaba de darse cuenta Me siento ridículo Descuida Te aseguro que este plan no puede fallar Es muy fácil Lo único que tienes que hacer es sacar el bravo por el agujero ¿Qué gato podría resistirse a un enorme y sabroso ratón? ¿No podríamos dejarlo? No No he dicho nada Oh, Dios mío ¡Qué ratón más grande! Oh, sí Hoy es mi día de suerte Ya te dije que esto funcionaría No 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 ¡Ajá! ¡Guau! ¡Por poco! No podía fallar, ¿eh? ¡Arbol va! El camuflaje es algo infalible. Cuando pase por aquí lo metemos dentro y todo se arrepentirá de haber nacido. ¿No crees que...? La gente debería ser más cuidadosa con su basura. ¡El camuflaje es algo infalible! Un poco de ejercicio os vendrá bien. ¡Os veré cuando lleguéis abajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahora a volar! ¿Sabes lo que deberías hacer? Debería retar a ese maldito gato a una pelea delante de todo el vecindario. ¡Ni lo sueñes! ¿Cómo? ¡Ya está! ¡Me rindo! ¡Si tú quieres pelear con él, de acuerdo! ¡Pero no cuentes conmigo! ¡Bien! Tendré que defender yo solo el honor de la raza carina aunque mi primo sea un gallina. ¡Reto a Isidoro a una pelea en el descampado de la calle del Olmo! ¡Si de veras tiene agallas, que esté ahí esta tarde a las cuatro en punto! ¡Estare ahí! ¡Y no tienes por qué gritar! ¿Estás listo? ¡Ah! Cuando quieras. ¡Vamos! ¡Pelea! ¡Bájame! ¿Si insistes? ¡Vaya! ¡Pítate de ahí! ¡Bájame! 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 ¡Isidoro! 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 ¿Será mejor que acabe con esto? ¡Ya me estoy aburriendo! ¡Toma! Sí, no hay duda de que es primo de Brutus. ¿Te apetece tomar algo, Isidoro? ¡Ah, sí! ¿Dónde está el chico de la limonada? ¡Ya voy, señor! ¡Una limonada bien fresca! ¡Ah! ¡El servicio hoy en día está realmente mal! Una de Pájaros Ni siquiera Riff lograría entrar en ese sitio. Aunque quiera, no hay quien pueda. Tienes razón, digo yo. ¡Hola, Riff! ¡Ah, es para mí! ¡Pero qué pena! ¡Esa era mi cena! Bien, chicos, ¿qué es eso que decís que yo no podía conseguir? Bueno, ni siquiera tú podrías entrar en el santuario de los pájaros. ¡Es totalmente imposible! Dejad que os diga una cosa. Entraré en ese santuario y vosotros tres me vais a ayudar, ¿entendido? ¡Oh, Riff! Me veo muy ridículo vestido de esta forma. No importa cómo te veas, lo que importa es cómo te vean los demás. Ya, y bien, ¿cómo me ves tú? Ridículo. Ahí está el santuario de los pájaros. Bien, vamos adentro. Me parece que aquí hay gato encerrado. Jamás en mi vida había visto una abuela tan fea. Y anda que el bebé... ¡Esperad un momento! ¡Oh, oh! Creo que nos ha descubierto. ¡Mete la quinta! ¡Volver aquí enseguida! ¡Vamos, volver! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay! Este vestido no me deja correr. ¿Cuál es la izquierda? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Shh! ¡Ese pájaro, Bobo! ¿Debería? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por ahí, Mungo? ¿Por dónde es por ahí? Que tengas buen viaje. ¡Ay! ¡Aquí no se permiten, gatos! ¡Y no volváis! ¿Quién ha apagado las luces? ¿Alguien ha podido coger la matrícula? Así aprenderán. ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya solo te quedan seis vidas, Mungo! ¡Ay! ¿Pero qué pasa? Necesito a uno de vosotros para una misión especial. ¡Descuida! ¡No hay problema! ¡Federico! ¡No hay problema! ¡Empieza a trabajar! ¡Capa! Creo que tengo algo para esos gatos patosos. ¡Al fin verán la luz al final del túnel! No lo deseo, pero ¿no oyes un siseo? No es nada. Y sigue acabando, que ya falta muy poco. Es posible que ya estemos bajo el muro. ¡Oh, no! ¡Es una! Se han creído que podían engañar a un gato viejo como yo. No hay nadie por aquí, así que podemos salir. ¡Lovita de en medio! Veamos qué hay por aquí. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Yo diría que son un par de gatos mineros, jefe. ¡Largo de aquí! ¡Esto será divertido! ¡Y tengo asiento de primera fila! ¡Eh, Federico! ¡Pasemos al plan C! Antes este era un barrio tranquilo. Solo tenemos que soltar esta cuerda y entraremos volando por aquella ventana abierta. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡A volar! ¡Ah! 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 ¡Ay! Pero qué malísimo soy. Una pena. Y eso que era una gran idea. ¡Ah! 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 Tengo que ir al oculista. He visto peces voladores, pero nunca gatos voladores. Muy bien, esto funciona. ¡Hasta luego, pajarraco! ¡Qué suerte! Estoy a salvo. ¿Te importaría repetir eso otra vez, amiguito? ¡Pío, pío! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Oh, no! ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? ¡Mi cena! Dicen que todo lo que corre salta y vuela va a la cazuela, pero yo en tu caso diría que has tenido suerte. ¡Ah! ¡Este pájaro me está empezando a hertar! ¡Ay! 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 ¡Ya le he encontrado los tres pies al gato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tucán! ¡Yo como tengo caídos! ¡Adiós, amigo! Como veréis, me he llevado el gato al agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau, guau, guau! ¡Ajá! ¡Jajá! ¡Jajá! ¡Miau, mijo, pájaro! ¡Ah! ¿Con qué quieres un paseíto, eh? Muy bien. ¡Ay! 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 ¡Para! ¡Que te quiero bajarme! ¡Por favor! ¿Quieres bajarte? Muy bien. Hasta luego, amigo. ¡No! ¡Otra vez, no! No eres de los que se rinden fácilmente. Ah, es un trabajo muy sucio. ¿Cómo te pillo, pajarraco? ¡Te desplumo! Me duele todo. ¿Dónde te has metido? Ya te echaba de menos. Te vas a enterar ahora. ¡Por fin eres todo mío! ¿En serio? Venga por mí, si te atreves. Seguro que Riffle ha dado una buena tunda a ese pájaro. Al fin hemos descubierto que tenemos algo en común. ¿A los dos nos gusta el pescado? ¡No! ¡That little boy just got a puppy! ¡Don't ask me why anyone would want a puppy! ¡But! ¡He should have asked how big it was gonna get! ¡Oh! Whenever you get a pet, besides asking what kind of shots it needs, you should always ask how big it'll get. If you match the pet to the space available for it, it'll make the pet happier. And it'll make you happier. ¡No! 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 ¡Genial! ¡Gracias!